La recesión que golpea el país ya produce señales claras, 7 millones y medio de desempleados, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, quebradas por doquier, desánimo generalizado ante un gobierno que no protege, sino solamente a sus aliados de primer orden. La recesión es la realidad de empobrecimiento generalizado que nos invita a construir y poner en marcha un plan económico de emergencia, un plan humano para los de abajo, para que de manera solidaria nos protejamos en comunidad construyendo el país de nuestros sueños. Pero para que esto pueda darse, en la edición de julio del periódico Desde Abajo, proponemos unas medidas para generar ingresos y empleo que alivien la crisis en los hogares y potencien la industria y el comercio, las cuales el gobierno debería garantizar de manera inmediata. En primer lugar, en materia de ingresos proponemos implementar la Renta Básica Transitoria, que cubra 9 millones de familias equivalentes a 30 millones de colombianos, con un salario mínimo a lo largo de los próximos tres meses. Esta medida debería ir acompañada de una estrategia que propicie el empleo, al tiempo que se da una reactivación económica, lo cual debe comenzar por invertir en sectores clave como la seguridad sanitaria y alimentaria, la transición ecológica, la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física necesaria para atender las principales necesidades de toda la población. Para ello, se requiere reunir suficiente mano de obra que posibilitaría abrir bolsas de empleo por lo menos en el 30% de los municipios del país y establecer alianzas con organizaciones de economía solidaria y de rango comunitario con la garantía de que el interés público prime sobre el interés privado. En cuanto a los derechos humanos fundamentales, se propone desmercantilizar la salud, permitiendo que el conjunto social lo pueda gozar en igualdad de condiciones, fortalecer el sistema de salud público, construir nuevos hospitales de todo orden y ampliar el personal para su atención a lo largo de todo el país. Asimismo, se propone poner en marcha un sistema que sea preventivo, articulando los miles de trabajadores en el campo de la salud con los procesos sociales y comunitarios. Asimismo, en el caso de la educación, se propone ampliar su gratuidad a la educación universitaria y superior en general, garantizando el mejoramiento y la ampliación de toda la infraestructura instalada. Además, se hace necesaria la creación de nuevas universidades públicas con perfiles en investigación y formación académica que respondan a los territorios donde se encuentren y que permitan la vinculación de nuevos docentes e investigadores, así como proyectos dinámicos en ciencia y tecnología. Frente a los derechos de agua potable y electricidad, es necesario poder acceder a ellos con calidad y eficiencia, propiciando que sean bienes comunes y, por lo tanto, que su prestación sea diseñada, perfilada y creada con la participación activa de toda la sociedad. Por ejemplo, se debería vincular las redes públicas de prestación de luz y de agua a las empresas comunitarias, como lo es la red de acueductos comunitarios, con el objetivo de garantizar su acceso universal desmontando el precio de las tarifas. Por otro lado, debe reformarse el sistema de transporte urbano e intermunicipal, que implique un real esfuerzo para descontaminar las ciudades, siendo imprescindibles distintas estrategias que desmonten el uso del vehículo privado, y, en cambio, presenten alternativas dignas de servicio de transporte público, diseñado acorde al contexto real de las ciudades, basado en energías limpias, y complementándolo con otros modelos de transporte como troles, tranvías, trenes de cercanías o cables aéreos. Por último, es de vital importancia la seguridad alimentaria. Esta pandemia demostró que si no hubiera sido por la producción campesina de bienes básicos agrícolas, no habría sido posible garantizar la seguridad alimentaria urbana en tiempos de confinamiento. Por esto, es necesario impulsar programas e inyectar inversiones en este sector, que estimulen la provisión de bienes agrícolas de las economías rurales, con diversificación en sus cultivos, creando nuevos canales de regadíos, y fomentando una producción de animales de consumo que se dé en pequeña escala y de manera local, con líneas de distribución equitativas que acerquen al productor directo con los mercados barriales. Esto, sumado al necesario impulso de la agricultura urbana, potenciando huertas barriales y comunitarias. Asimismo, es necesario el diseño de líneas de crédito a muy bajo costo, como medidas para reconocer el esfuerzo de los campesinos y favorecer su labor. Todos estos aspectos, más la misma propiedad de la tierra, son factores claves para su inclusión social.